Debería haber guardado tanto espacio en su vida que pudiera cantar si no estoy con él, para que pudiera pasar su vida cómodamente. Su charla práctica no afectará a Junaid ahora. Te preocupas por la gente ahora. Te preocupas por tu carácter y estatus social. Y si tuvieras que hacer esta oración, entonces debes haberlo hecho antes. Antes de tener algún contacto o relación con Junaid. Las oraciones han sido respondidas a favor de Junaid. Y para Adnan la respuesta ha sido no. Mamá, deja esta respuesta a la oración. La oración no es broma, hijo. Sé que sabes más de religión. Pero la gente se reirá de nosotros. Eso. Punto conseguimos que la hija se casara con un cantante. Mamá, la gente viene a ti en busca de oraciones. Eres famoso por tu piedad. La gente dejará de creerte. No puedes responder a todos. Que tu yerno es cantante. Entiendo. Pero, ¿cómo puedo hacer que Zoya y tu papá entiendan esto? ¿Debería mentirles? El. Punto. La mejor manera posible de resolver este problema es. Dices una mentira. Todo el mundo te escucha en esta casa. Se siguen sus órdenes. Papá ni siquiera puede discutir contigo. Personalmente creo que la propuesta de Adnan es mucho mejor que. La propuesta de Junai. Pero. ¿Pero qué? Pero si Zoya se ve terriblemente afectada en el futuro por mí. ¿Mentir entonces? No habrá malos efectos. Estás haciendo todo esto por el bien de Zoya. La situación en la casa está frente a ti. Antes de que Zoya haga algo malo. Dices que sí a la propuesta de Adnan. Por favor. Haz que Zoya esté de acuerdo. Haz que diga que sí. Dile que tus oraciones fueron respondidas a favor de Adnan y. No Junai. Papá tampoco podrá decir nada. Moisés. ¿Cómo puedo decir una mentira tan grande? Dios no me perdonará. Oh Dios mío, yo. Hay mentira es para algo mejor. Estás haciendo todo esto por el bien de Zoya. Soy su hermano. Me importa su felicidad. Si hace algo mal, es nuestro deber detenerla. Zoya no entiende nada. Ella no es una niña. Zoya no se equivoca. No es su culpa. Ella es inocente. Todo esto se debe a su amistad con Arege. Nunca me gustó esa chica. No me gusta ella en absoluto. Haz lo que te estoy diciendo que hagas. Por favor. Pero, ¿cómo puedo hacer que Zoya y tu padre entiendan esto? Mamá esto. La mejor solución del problema es... Punto deberías mentir. Mamá, ¿sabes lo que hay en mi corazón? Me gusta él. Lo ha dejado todo. Estás haciendo todo esto por el bien de Zoya. Antes de que Zoya haga algo malo. Por favor. Acepta la propuesta de Anna. Pero, ¿y si afecta la vida de Zoya en el futuro? Yo seré el único responsable de ello. ¿Qué les diría entonces a Zoya y a su padre? No. No puedo interponerme entre las felicidades de Zoya. Hago un... Cantante como mi yerno. Me arruino en este mundo y también en el más allá. No. 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 ¿No puedo hacer esto? Quiero hablar con todos ustedes sobre algo importante. Oré por los dos niños. Pero... La respuesta fue negativa en el caso de Junao. Adnan está en tu destino. ¿Quién te pidió que hicieras una oración por ambos? Hago esto. He hecho esto para cada propuesta que llegó para Zoya. Pero la propuesta de Junaid es diferente. ¿Por qué? ¿Es Junaid diferente? Es como cualquier otro chico. Pero he visto esto. No tienes objeción a ninguna otra propuesta. Excepto la propuesta de Junaid. ¿Estás dudando de mí? No tengo nada personal contra Junaid. ¿Te pregunto por qué haces esto? ¿Obtienes una recompensa por ello? ¿Hago todo esto por una recompensa? Hago todo esto, por mi Dios. ¿Por qué haces esta oración? Papá le pedí que lo hiciera. Y acepto la respuesta que dio. Querido yo. Tu felicidad significa más para mí. Mamá, estuvo de acuerdo conmigo. Eso es suficiente para mí. Y esta es la decisión de Dios. Mamá, no está involucrado en esta decisión sino solo Dios. Soy su madre. Haré lo que sea bueno para ella. Y en mi opinión la propuesta de Adnan es buena. Muy bien, cariño. Eres una buena hija. Pero sería mejor si te quedas en lo que dijiste. Sí, mamá. Lo que dijiste es correcto. Moiz, llama a Sanam y dile que pueden traer él. Propuesta mañana por la noche. Ok, mamá. Le diré a Sanam. Zoya tiene. Dijo que sí a esta propuesta para nuestra felicidad. Pero yo pienso. Punto, punto. Ella no está contenta con esta propuesta. ¿Por qué dices así? Ella dijo frente a ti que... Ella no tiene objeción. Zoya no es tan adulta. Ella es inocente. No puede tomar decisiones importantes de su vida. Esto significa que... Tú puedes hacer cualquier cosa. La obligas a obedecer tus órdenes a la fuerza. Ella como adulta e inteligente puede tomar sus decisiones. Sí misma. No la estamos obligando a nada. Y creo que la propuesta de Adnan es buena para ella. Zoya estará feliz con ella. Tú tienes... Siempre hecho lo que querías. Pero hasta que sepa lo que quiere mi hija. No diré que sí a esta propuesta. 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 Hola Sanam Mamá está de acuerdo Punto por la propuesta de Anam En realidad Sabía que ella habría estado de acuerdo Sanam no lo puedo creer Punto todo está sucediendo como queríamos Enría ¿Cómo puede no estar de acuerdo con lo que le pediste? Mi hermano es muy agradable No tenía nada en que estar en desacuerdo Tienes toda la razón Estoy seguro Anam es la pareja perfecta para Soya En serio, están hechos el uno para el otro Anam mantendrá a Soye muy feliz Y ahora puede traer formalmente la propuesta Oh sí Es solo una buena noticia Iré y le diré a mamá Sí, puede traer formalmente la propuesta Sí, lo planearemos en uno o dos días Vendremos a almorzar o cenar y hablaremos de todo Sí, eso estaría bien Moise, mamá quiere que Anam se case con Soye Lo antes posible Posible Mamá también quiere que Soya se case pronto Pero nos comprometimos primero Así que deberíamos casarnos primero Dijiste lo que quería Sanam Bien Punto esas personas son tan afortunadas Que consiguen a la persona que aman Y en esta lista estaríamos en la cima No es así Ok, hemos hablado mucho Ahora tengo que ir a hablar con mamá Tengo Para darle la buena noticia Baja diagonal Adiós Ok Adiós Estás haciendo mal cálida Todo lo que hago está mal para ti Si Mois hubiera dicho lo mismo, habrías estado de acuerdo Sin pensarlo Mira, yo hago lo que me parece bien Y en mi opinión esta propuesta es la mejor para su futuro ¿Qué piensas? Zoya no es querida para mí Ella es mi hija Tú No puedes ver a nadie excepto a Mois Tú piensas, lo que quieras ¿Cuál es el problema en la familia de Adnan? Es una buena persona y educada Sensitivo Y nuestras familias se encuentran Ahora que Mois dijo que es bueno, te ha empezado a gustar Hace unos días no te caía bien esa gente Se necesita toda una vida para conocer a alguien Si es bueno o malo ¿Cómo es? Realmente Ni siquiera hemos visto a ese chico Lo llamaré pasado mañana para el almuerzo Puedes conocerlo Eso es todo Te has quedado ciego en el amor de hijo No olvides que también es tu hijo Moisés ¿A dónde vas? En la habitación de Zoya ¿Por qué ahora? Mi corazón está acelerado Siento que algo malo va a pasar Morder Mira, ella ha aceptado esta relación de corazón Ahora no le dé nuevas ideas Querida ¿Han aceptado de todo corazón Para casarme con Adnan? ¿Qué quieres decir con papá de todo corazón? Mamá oró por mí Puedo estar en desacuerdo con lo que dice mamá Pero no con la respuesta Dado a través de la oración Deja lo que dice tu madre Es su costumbre de tener los matrimonios Dando una respuesta incorrecta a Oraciones Ok No crees lo que dice mamá Pero sabes el Importancia de la respuesta a estas oraciones Lo sé Haré esta oración por ti Tú Como Junai Papá si la respuesta a tu oración También llega como no Después Papá Esto es algo importante para mí Que mamá incluso reconoció La propuesta de Junai Ella oró por eso Aceptaré cualquier decisión que ustedes dos tomen Querido Esta es la decisión más importante de tu vida Tú Tiene todo el derecho de decir acerca de su elección Papá He aceptado felizmente esta decisión Junai era alguien a quien yo deseaba No era alguien sobre quien yo era inflexible No quiero que pelees con mamá por mi culpa No quiero discutir sobre nada Porque no quiero que se cree un drama por mi culpa Querido Recibirás una gran recompensa por esta obediencia Tú Puedes esconder todo lo que quieras Pero rezo para que Punto que todos tus deseos se hagan realidad Soy feliz papá Adnan Sanam ha seleccionado una chica para ti Vamos a Su lugar mañana Eso es genial Es por eso que ustedes se ven tan felices Es bueno que por fin tu búsqueda terminó ¿No vas a preguntar quién es la chica? ¿De qué sirve preguntar? Cuando ya te ha gustado la chica ¿Qué haría yo por Sabiendo de ella? Adnan te he dicho tantas veces que debes cambiar Tu actitud Te vas a casar con ella y no tienes ningún interés en Saber su nombre Vamos mamá Te gusta la chica y ese es mi interés solamente De lo contrario Ya sabes No quiero casarme Hay que interesarse Punto una relación se está formando ahora Tienes que ir allí con nosotros mañana Ok Mira Adnan Moís preparó a su familia para ello Con dificultad Vaya Ya veo La estás alabando porque es hermana de Moís Única hermana A quien Moís quiere mucho Lo siento mucho No te vi Y recuerda Tienes que ir allí recogido Ok Si Claro Son buenas personas No debemos dar una mala impresión Mamá No lo haré El puesto de CEO de Atlas TNGO también es nuestro Este dinero también llegará a casa Wow 25 lakh Un ser humano está indefenso Mamá Esta es mi hija Ha estado llorando durante tres días Ella no está diciendo nada No sé ¿Qué le pasó a ella? Creo que está poseída Incluso tiene miedo de hablar ¿Puedes mirarla? Ella sigue llorando Parece que alguien ha Hecho magia con ella ¿Cómo te llamas? Su nombre es Ayesa Y la llamamos así en casa Usted la escorcie Tu exorcismo tiene poder Lo sé Lo que hay en su corazón Ella ha hecho algo malo Ella ha amado a alguien ¿Has amado a alguien en tu vida? Nadie merece amor sino Dios El amor de este mundo es para algún tiempo Con el tiempo pierde su importancia Un hombre no conoce el valor del amor Un hombre siempre es infiel Está obsesionado consigo mismo El amor del hombre solo resulta en difamación y nada más Dios es el único que merece alabanza Apégate a Dios Si Él quiere, obtendrás lo que quieres Son nuevos Déjate impresionar con la recitación Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Lo conseguiré? ¿Lo conseguiré? ¿Qué podemos decir? Dios sabe todo Pero oraré por ti Si es mejor Entonces lo atraparás Pero recuerda una cosa Después de entregarte a Dios La obediencia a los padres es necesaria ¿Qué dirá tu madre? Haz eso ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Quiero hablarte de algo importante. ¿Eres gratis? Dilo. ¿Puedes darle mi mensaje a Hunay? ¿Por qué? ¿Por qué no puedes hablar tú mismo? Él también quiere hablar contigo. No tiene sentido hablar ahora. ¿Qué sucedió? ¿Por qué dices así? Mamá oró por Hunay y por mí. Ella me dijo que Hunay no es bueno para mí. Pídele que se vaya de mi vida. Ok. Tu mamá oró. Y se enteró de que Hunay no es bueno para usted. ¿Y tú le creíste? Lo sabía. Que tu madre hará de esta oración un motivo para rechazar. Hunayt. ¿Por qué mi mamá me miente? ¿Por qué dices así? Por favor, no la culpes. No la estoy culpando. Esta es la verdad. Ella ha rechazado muchas propuestas como esta antes. Ella los ha enviado de vuelta. Las cosas que ella siente bien, esas son respondidas positivamente en su oración. Mirad, esta es la respuesta a la oración, no la decisión de mi mamá. Y es mejor para los dos que no nos casemos. Eres muy egoísta, Souye. Nunca imaginé que fueras así. Hunayt lo ha dejado todo. Y ahora dices que debe volver a su vida. No tienen nada ahora. Souye, se quedará solo. Arei siempre tuve miedo. Lo sabes. Siempre le di importancia a mi realidad, por encima de mi amor. Lo sabía. Si hubiera infidelidad, sería de tu lado. Ser realista le quitará la vida a Hunayt. No puedo hacer como este Arei. Por favor, dígale a Hunayt que mi familia ha rechazado esto. Propuesta. No, Souye. No tengo el coraje de decirle a Hunayt sobre esto. Sería mejor si le dices esto tú mismo. Pero, Souye, dime una cosa. ¿Qué ha hecho Hunayt que le estás dando una gran castigo? Arei, mi madre quiere casarme en otro lugar. No puedo reunirme con Hunayt ahora. Vaya, Souye. Su honor, su respeto. El respeto de tu familia. Te preocupas por todo eso. Pero no te importa, Hunayt. Tiene muchas esperanzas puestas en ti. Estoy cansado ahora. Estoy cansada ahora de cumplir con mi responsabilidad como hija. Yo, no puedo hablar con Hunayt ahora. Pero Souye. Siempre recuerda esto. Hunayt no podrá seguir con vida. Nadie muere por nadie. Nadie muere. Zoya. 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 Estimado Ben afuera, quiero hablarte de algo. Entonces, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Cambiando este piso? Vienes conmigo por la noche. Necesito algo de trabajo por hacer. Ok. Iremos por la tarde. De todos modos. Durante el cambio. Hay que recoger muchas cosas. Tus instrumentos musicales. Tu colección de música. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Te ves preocupado? ¿Qué sucedió? Nada. ¿Estás triste porque te vas de este piso o estás triste de perder el coche? ¿Sabes muy bien que no puedo ponerme triste por estas cosas. ¿Entonces qué es eso? Zoya. No soy capaz de ponerme en contacto con ella. Ella no contesta mi llamada ni responde mis mensajes. Este es su viejo hábito. ¿Estás preocupado como si esto te estuviera pasando por primera vez? ¿Estás de humor para la comedia? No soy. Está bien. ¿Dio ella una respuesta? No. Hablas con ella. ¿No quieres saber qué decidió su familia? No hombre. Tal vez no quiero saber. Tal vez. Tengo miedo. Se negarán. Incluso tengo miedo de pensar en ello. Pero estabas diciendo que ella hará que su familia esté de acuerdo. Si ella los hubiera puesto de acuerdo. ¿Qué te parece? Me habría llamado para decírmelo entonces. Hombre. Tienes que hablar con ella. ¿Por cuánto tiempo huirás de la realidad? Puedo pasar toda mi vida en esta esperanza. Oh, hola, amor. Sal de esta tierra de ensueño. En realidad nadie cree en estas cosas. Y el que ama, no tiene necesidad de la realidad. Mirar. El amor es para los ricos. Bueno, no obtendrá comida de una sola vez. Sabrás cuál es la realidad. Y vuestro tiempo está muy cerca de esa situación. Donde el costo de la comida de una sola vez es muy alto. Mira, para respirar solo se necesita oxígeno. No me importa la comida. Oh, hombre. Me perdonas. Pídele a Arez que te haga hablar con Souye. Ambos nos deshacemos de eso. Ok. Te han pillado mal. Ni siquiera puedes hablar cuando quieres. ¿Conoces a Fassi? Estoy esperando ese día cuando. No necesitaré el permiso de nadie para hablar con Souye. Para hablar con Souye. Insaya, ese día llegará. Será la hora 25 del día. Día 8 de la semana. Y sería el día 32 del mes. Ok, llegará seguro. Sigues esperando. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¿Qué sigues pensando? Mientras que se sienta. Nada. ¿Por qué te preocupas? Tu papá piensa que yo. Punto soy tu enemigo. Te he quitado tu felicidad. No tomes las palabras de papá en tu corazón. ¿Crees que tomé una decisión equivocada? Para nada. Fue la respuesta a tu oración y la acepto entera. De corazón. Sí. Fue la decisión tomada a través de la oración. Ya verás. Tú. Vivirá muy feliz con Adnan. Siempre te escucho. No te culpes nunca más. Las niñas que escuchan a sus padres. Tienen una gran recompensa en la tienda. Verás. Dios estará muy feliz contigo. ¿De quién fue la llamada? Era de un amigo. ¿Cuál es el nombre del amigo? Debe haber un nombre. Fue la llamada de Arei. Qué bueno que lo cancelaste. He detenido a esa chica tantas veces. Ella no para. No te preocupes. ¿Por qué te enfadas con ella? Cancelé su llamada. No voy a hablar con ella ahora. Bueno. Deberías mantenerte alejado de ese tipo de chicas. De todos modos. Es hora de mi oración de ASR. Voy a ofrecerlo. También debes ofrecer oración. Te calmará. Entonces ven a mí. Tomaremos té juntos. Ok. ¿Sí, quién? ¿Quién? ¿Ahora también te harás esta pregunta? No entiendo nada. Ok. Unaid. Decir. Vaya. ¿Te molesté? No. No es así. Vale. Dime. ¿Qué quieres? No. Es solo que he estado esperando tanto tiempo pero tengo. No ha podido hablar con ella. Ella no está contestando la llamada. Ok. Ella debería hablarte ella misma. No sé. ¿Hablaste con ella? No. No hablé con ella. Por favor habla con ella entonces. Pídele que me llame. Quiero saber qué ha decidido su familia. Cortas esta llamada. La llamaré y le pediré que te llame. Está bien. Voy a cortar la llamada. Pero estoy esperando. Por favor, pídale que llame lo antes posible. Bien. Le preguntaré a ella. Adiós. 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 Adiós.